Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana en la carrera 13 con calle 16. Según testigos, el hecho se ocasionó al momento que unos niños que cruzaban la calle no se percataron de la motocicleta que transitaba por el sector, la cual arrolló a uno de los menores. Al lugar arribó la policía de tránsito, la ambulancia del hospital e integrantes de la defensa civil, quienes trasladaron al menor y al motociclista al hospital Manuela Beltrán para su respectiva valoración. Según el parte médico, el menor presenta posible fractura en su mano derecha. Un mensajero de domicilio Moto Express se dirigía por la carrera 13 con 16. Lo que pasa es que salieron temprano unos estudiantes y venían al parecer dos niños jugando y no miraron que venía la moto y ellos por estar jugando pasaron la calle y pues el domiciliario lo alcanzó a tocar, pero gracias a Dios no es grave el accidente de lo que pasó. El representante legal de la empresa de domicilios Moto Express hace algunas recomendaciones a los domiciliarios y a los menores que transitan por las calles del municipio. La recomendación más que todo es para los papás, que los niños por favor a las horas que salgan del colegio, más si son niños pequeños, por favor estar pendiente de a qué hora salen, de estarles explicando el respeto por las vías, porque los niños ellos no saben, ellos cogen las calles como un juego, ahí están las consecuencias, entonces esta es la recomendación para los padres para que estén más pendientes de sus hijos. Muchas gracias.